En las charcas hay algunos lotos, los cuales crecen arriba del agua. No obstante, sus raíces se alimentan aunque la flor jamás sea tocada por el agua. Algunas otras han crecido sólo hasta el nivel del agua. Y otras aún están debajo del agua. Tengo que intentar buscar tu mensaje, maestro. Debo ser diferente en mi trato, de acuerdo con su altura. Examina la flor. No es esta flor, en cualquier posición, una flor de todos modos. Esto quiere decir que debo tratar a todos los hombres igual. Mientras te sea posible sin humillarte, debes ser amable siempre con todos. Pero las flores que están bajo el agua no conocen al sol. Los hombres que no me conozcan no podrán comprender mi modo de ser. Admite las costumbres de todos, pero respeta primero las tuyas propias. Las tijeras cortan el papel. Pero el papel está cubriendo una roca. La roca destroza las tijeras. ¿No es esto un juego de niños para perder el tiempo? Con sus juegos los niños enseñan a veces más que los libros. Vamos, instruye a este viejo y a ti mismo. La roca destruye las tijeras. Ahora estúdialo a fondo. Para conocer el fondo de un lago, debes ver más allá de la superficie. A todo le llega su turno de conquista. No hay ni fuertes ni débiles. Ese es el equilibrio de la naturaleza y no estamos perdiendo el tiempo. He aprendido un tesoro que no olvidaré. A través de la vida he encontrado tres tesoros muy valiosos. El primero, la misericordia. Porque con la misericordia viene el valor. El segundo es la frugalidad. Te hace ser generoso con los demás. Y el tercero es la humildad. Porque a través de ella obtendrás el don de mando. Qué extraños tesoros. Aunque, ¿cómo deberé conservarlos? En la memoria. No, no, Saltamontes. No en la memoria. Debes usarlos en tus actos. Maestro, ¿cómo escoger una vereda pacífica si en el mundo raras veces hay paz? La paz no está en el mundo, Saltamontes. Sino dentro del hombre que escoge el camino. Pero en mi camino tal vez encontraré hombres que no les guste la paz. Entonces toma otro camino. ¿Y si de todos modos aparecen aquellos que aman la violencia y que no desean la paz? Para lograr la perfección, el hombre debe tener igualdad en compasión y sabiduría. Pero, maestro, ¿cómo puede evitar pelear con un hombre que desee pelear conmigo? En un corazón que está unido a la naturaleza, aunque el cuerpo pelee, no habrá violencia. Pero en un corazón que no esté armonía con la naturaleza, aunque el cuerpo esté descansando, siempre habrá violencia. Se debe tratar de ser como la proa de un barco y en del agua. Sin embargo, en la estela que deja, el agua está intacta. Golpea cada flama con la palma de tu mano abierta. De esta forma, la flama es sofocada. Sin tocar la vela. ¿Cuál es el propósito? No es difícil soplar. Disciplina. Debes golpearla con fuerza. Una sola vez. Sin fallar. Aún hay cosas que no comprendo. Aquí, aprendemos a fortalecer nuestros cuerpos. Sin embargo, se nos enseña a reverenciar todo. Contra lo que podríamos usar esta fuerza. Cuando tu vida esté amenazada, o la vida inocente de otro, estarás preparado para defenderla. Estando mejor preparado que otros, no debería luchar siempre. Ignora el tono insultante. Rechaza el golpe provocador. Huye siempre de la amenaza del necio. No es esa la actitud del cobarde. El jabalí salvaje huye del tigre. Sabiendo que ambos, bien dotados por la naturaleza con fuerza mortal, pueden destruirse. Huye. Para salvar su vida. Lo mismo hace el tigre. Esto no es cobardía. Esto no es cobardía. Es amor a la vida.